Muchachita se ve que no tienen calle, que no tienen recorrido, que no tienen nada, porque alguien, una persona con sus dos dedos de frente no se para delante de una cámara, ok, a inculparse de algo que es un delito. Supuestamente, ella tiene, la que dice 19, tú la miras y parece tener 16, 17 años. La que dice tener 22 aparenta tener unos 14 años, 15 años por ahí. Y ya la otra, imagínate tú, la otra no ha ni desarrollado todavía, ¿sabes? Parece que tiene 12 años, caballero. Esta es la infancia que está teniendo Cuba. Esta es la infancia que está teniendo nuestra generación. Los más desfavorecidos, los que no han podido escapar, los que no han podido salir de la isla, tristemente. Dice, oye, saludos Tiffany, se te quiere, me sale en la sopa a todas horas. Imagínate tú, ¿qué le vamos a hacer a eso? No tome más sopa, come espagueti, yo qué sé, ¿sabes? Familia, lastimosamente esto es lo que está sucediendo en nuestra nación y no es de ahora. Esto no viene sucediendo ahora, de ahora, ¿ok? Esto viene sucediendo desde hace mucho, pero mucho, pero muchos, muchos años. Esta niña que tú ves ahí, que es nada más cabeza, la chiquita, la de la esquina, que tú la ves que parece una niña de 12 años. Uno de los problemas que ha de haber tenido es que seguro no, no tuvo una buena alimentación, no tuvo vitamina, no tuvo una leche en abundancia. Que dicen que la leche te da calcio y te hace crecer, imagínate tú, niñas en la calle, niñas en la calle. Mucho dinero y la huella está más. ¿Qué tipo de clientes sueles tener? Los yun, extranjeros. ¿De qué edad suelen ser? ¿De qué edad suelen ser? ¿De qué edad? De muchos, muchas. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. ¿Cuándo me ha dejado? ¿Sí? Vamos. ¿Qué es lo que les va para empezar? El mismo, mira. Mira, acá, vamos por aquí, mira. Cuéntame un poco ¿Qué habéis estudiado vosotras? Yo estudié agropecuaria Yo estudié la elaboración de alimentos Y yo he oído La chiquitica se nota Mario Cruz va a hacer eso que tú dijiste Que no se alimentaba bien Porque ella dice que estudió elaboración de alimentos Normalmente uno estudia La carrera con la que sueña Con la que tiene mucha Hay quien dice Quiero ser doctor porque vio a lo mejor morir a su papá O a su mamá O tuvo una experiencia traumática que dice Yo no puedo permitir que nadie más muera Entonces yo creo Que puede haber sido eso Estudió elaboración de alimentos Dito en un país que no hay ni comida Estudiar elaboración de alimentos En un país que no hay Ni comida Saludos Edriel González Gracias por estar activo con nosotros aquí en Tiffany Record TV Mi hermano ¿Cuánto vale un servicio con vosotras? 150 o 200 ¿Qué tipo de personas que sea? 200 o 250 Depende ¿Eso de qué varía? Depende si es un chico joven por ejemplo Lo mismo es lo mismo Si Si es un chico joven lo mismo Por ejemplo si es un chico mayor ¿Alguna situación rara con la que se hayáis encontrado alguna vez? Sí Con muchas Con un ejemplo por ejemplo Por ejemplo como que No nos han querido dar el dinero Y nos han dado golpe Y cosas así A todos los viejos eso Que tú te encuentras por ahí Que quiten el bloqueo Es para eso que quieren que quiten el bloqueo Porque no les interesa que Cuba Sea un país desarrollado Donde no se le permita Donde el futuro de estas niñas No sea la prostitución Y sea hacerse ingeniera Y tener otros sueños Que prostituirse Realmente Por eso quieren que quiten el bloqueo Y que quiten todo Y que viva Díaz Canel Y que viva toda la banda de Singado Eso allí dentro de la isla Este es el key de la cuestión Recuérdate que Cuba ahora mismo Es el paradise De todos los pederastas Por decírtelo así de alguna manera ¿Ok? Encuentran en Cuba ahora mismo Un destino Que no hay en ninguna parte del mundo Porque esto en el mundo Completamente En el mundo entero Esto es penado Por lo menos aquí En lo que viene siendo en Europa Y en Estados Unidos Lo mismo También Es triste realmente Gracias por el apoyo Marisa Hernández Mi amiga Gracias de verdad De corazón por el apoyo No se ha querido ver el dinero ¿Qué hacéis con ella? No tienes que bajarla obligada ¿Y cómo lo hacéis? ¿Para qué os caben? Nos ponemos pesados ¿Los amenazamos? Muchas veces ¿O qué nos amenazan a nosotros? ¿Tenéis algún jefe? ¿Alguien que os mande? No Nosotros somos las... ¿Váis por libre vosotras? Sí, sí ¿Escogéis a los clientes O ellos os escogen a nosotros? No, depende Alguna vez se viste En los bares Ellos nos dan por la mano Y aquí algunos se nos acercan Y nosotros nos acercamos a ellos ¿Cómo reaccionáis psicológicamente al hecho de que, bueno, al final los pagan por tener sexo? Estas muchachitas son ingenuas Fíjate si ellas son ingenuas Que ellas no se dan cuenta No se para delante de una cámara ¿Ok? A inculparse de algo que es un delito dentro de Cuba Que te vuelvo a decir Que te vuelvo a repetir lo mismo Y yo no se para delante de una cámara Y yo no se para delante de una cámara Y yo simplemente estoy intentando Un poco más la vida Una chiquita que simplemente están buscando a ver de qué manera se matan el hambre Cualquiera chivato comunista que vea esto ¿Si me entiendes? Con las caras La buscan La localizan Tú sabes que ahí todo está registrado Y se le fue el tour a las tres Lastimosamente 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 Que no estoy de acuerdo con lo que hacen ¿Ok? Pero tampoco estoy de acuerdo con que vayan presa Injustamente Por simplemente intentar sobrevivir Porque lo que están haciendo es sobrevivir Porque yo me apuesto a lo que tú quieras Que si estas muchachas tuviesen opción Si tuviesen opción Si hubiesen tenido una cultura diferente Una crianza diferente Yo te aseguro Que de estas tres muchachas Mínimo dos No hubiesen tomado esta decisión Realmente Por no decirte las tres ¿Ok? Buscándote un porcentaje Pero lastimosamente Esta es la realidad del cubano Y no solamente Pasa con estas tres muchachas Vamos a seguir viendo este video ¿Era o no? No, no No, para nada ¿Os gustaría salir de Cuba? Claro Sí Nosotros no hacemos por necesidad Porque este país no sirve para nada Porque vosotros no escogeríais un trabajo así Claro que no Porque yo no lo voy a trabajar en el Estado Porque nos paguen tres pesos Así mismo Esta vida aquí en Cuba es la mejor Es la mejor Porque en el Estado entonces te pasas un mes trabajando Y lo que te pagan son tres mil pesos Entonces aquí en un día Tengo la base de doscientos americanos ¿Cuántos ganáis al mes vosotros? No solo algo ¿Para qué decirte? Ya me di la cuenta Muchísimo En una semana puede que tengamos 500 americanos O más Más o menos Este depende Depende como Este es el día ¿Os gustaría que vuestras hijas Si tenéis algún día hijas fueran jeneteras? No Nunca Mi hija la va a ser la parte de la jenetera Porque como ves Ahora hay muchas chicas Haciendo eso Son niñas men Men estos son niñas Estos son criaturas brother ¿Sabes? Criaturas que por mucho Que hayan caminado a La Habana No tienen Son criaturas realmente bro Qué pena mano Y mucha Mucha suerte Muchas gracias Y mucha suerte ¿Vale? Gracias Las chicas me han dicho que Tenían 19 años Acaba de hablar con ellas Ya lo habéis visto en la pequeña entrevista Y es que está Lleno Lleno De chicas que se están ofreciendo aquí A mí me choca mucho Y son chicas que han estudiado una carrera Que Que Han ido al colegio Que tienen educación Y Se ven la obligación de esto Y demás que Saben perfectamente que no les gusta No les gusta En tu caso eres chico Y te dedicas a Irma No sé si me Y decirte A ver Irma Irán Irán Bueno a lo mejor te llamas Irán Mira a ver Tú no estoy dando pollo Por pescado por ahí Irán Ay por tu madre Mari No es Mari El nombre es Mari Te lo pusiste al revés Porque tú eres una jodedora Y te encanta joder a la gente ¿Sabes? No es amor No es No